Hola amantes de los paparazzis turcos. Definitivamente le recomiendo suscribirse a mi canal antes de ir a mis noticias, y activar sus notificaciones para ser el primero en enterarse de las últimas noticias sobre nuestras estrellas turcas. Vayamos a nuestras noticias ahora. Sandra Pestemalcillan, quien está enamorada de la actriz Agna Knozu, fue vista con una amiga de City's Nisantas el día anterior. ¿Se casarán Agna Knozu y Pestemalcillan en el verano? Aquí están los detalles. Según la noticia en Snoop Magazine, Sandra Pestemalcillan, quien estuvo junto a Agna Knozu, quien protagonizó la serie de televisión The Game of My Destiny, estuvo en Nisantas el día anterior. Pestemalcillan no respondió a las preguntas dirigidas a él. ¿Están casados? Por otro lado, hay rumores de que Agna Knozu y Sandra Pestemalcillan se casarán en el verano. Ni siquiera es nuestro tema. Porque ambos trabajamos para realizar nuestro sueño común. Y si el matrimonio se convierte en parte de este sueño común, entonces le daremos la bienvenida de todo corazón. Creo que les di una pista sobre nuestra relación. ¿Quién es Akin Akin Ozu? Agna Knozu nació en Ankara en 1990. Nació en 29 años habiendo completado su educación en Estudios Generales de Los Ángeles, Matemáticas Aplicadas de UC Berkeley, Agna Knozu estudió actuación. Agna Knozu entró en su carrera con la película Azrael en 2014. En 2015, Agna Knozu, quien apareció en televisión por primera vez con la serie Magnificent Century, luego asumió un papel en la serie de televisión Friends Are God, 1,80 metros de altura, 76 kilos y Capricornio Akin Akin Ozu asiste a proyectos 2015 Magnificent Century barra Cosem Iban Ali barra Personaje Secundario 2016 Friends Are God barra Yunus Saglayan barra Personaje Secundario 2017 2018 Aslan My Family barra Murat Aslan barra Actor Principal 2017 2018 Payitat, Abdulhamid barra Omer Personaje Secundario 2019 Erkay barra Miran Aslan Bay barra Actor Principal 2021 El juego de mi destino Cemale el actor principal Y aquí está el final de nuestras noticias, espero que les guste. Los amo.